Una vez no me quería poner en una puta rama Yo no sé quién me está viendo Voy a quedar aquí tranquilamente Y ya está Tienen el síndrome de policía de GTA Tienen el síndrome de policía Vale Creo que subiré al nivel 35 Tengo Tengo que subiré al nivel 35 Porja activada Tengo que subiré al nivel 35 Tengo que subiré al nivel 35 Vale, es maravilloso, ¿verdad? Pues ahora... ¿Dónde cojones? Ah, vale, sí Ah, vale, no tenía que ir para allá Eh, ¿dónde coño? Aquí Tengo que subiré al nivel 35 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 En este juego, vender armas y demás es una gilipollez. Es más, en general, todo lo que sea vender es una gilipollez. Es más, en general, todo lo que sea vender es una gilipollez. Es más, en general, todo lo que sea vender es una gilipollez. Es más, en general, todo lo que sea vender es una gilipollez. Es más, en general, todo lo que sea vender es una gilipollez. Es más, en general, todo lo que sea vender es una gilipollez. Es más, en general, todo lo que sea vender es una gilipollez. Es más, en general, todo lo que sea vender es una gilipollez. Es más, en general, todo lo que sea vender es una gilipollez. Vale. Qué silencio, ¿eh? Qué silencio. Qué silencio, en general, todo lo que sea vender es una gilipollez. Es más, en general, todo lo que sea vender es una gilipollez. Es más, en general, todo lo que sea vender es una gilipollez. ¡Hola! Soy una mercenaria. Es mi trabajo. No tiene nada de divino. Humilde y mortal. Vas a ser pasto de Hades. Cruzaré ese río cuando toque. No tengo tiempo. Esparta debe tomar la región mientras pueda. Acabemos con esto. Estoy de acuerdo. Cuanto antes te largues, mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que lo tengo detrás, pero... A los casos me los cargo con la habilidad que tengo. Para matar a lo máximo posible. ¡Los hacemos retroceder! ¡Estoy luchando! ¿Dónde están flechas? No pasa nada. Inventario... Todo lo que llevo destruyendo en ningún momento lo destruyo ahora y ya está. No puedo. Con esto no contaba yo. ¡No hay gran luz! ¡Oh! ¡Buenos! ¡Hora de luchar! ¡Estoy luchando! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡El reto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una mierda! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vale! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siguiente! Ahora voy a correr Por ellos No es por mí ¡Suscríbete! 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 ¡La victoria es nuestra! ¡Suscríbete! 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 ¡No quiero matarlo! ¡Traicionaste a Esparta y a tu familia! ¡Mataste a mi padre y me robaste la vida! ¡Te mereces que atraviese tu corazón con mi espada! ¡Nicolaos no está muerto! ¡Si le mato a este, Nicolaos va a querer venganza! A lo mejor se mete Nicolaos por medio ¿Ves? ¡Lo sabía! ¡No! 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 ¡Ahí te has perdido lo que hizo! He pagado más de lo que nunca jamás sabrás poco me importa lo que has pasado Stentor se acabó No lo entiendo Ambos tendréis un papel importante Te entrené para ser un líder Lleva al ejército de Esparta a la victoria ¿Cómo? Eres un hombre honrado Un hijo leal Y un gran guerrero Serás un mejor comandante que yo Puedes hacerlo Lo haré Estarás orgulloso Ya lo estoy Te puede caer mal, pero tampoco merece la muerte Tiene celos Muchos celos Y normal, a ver, pero Podría haber acabado fatal Cassandra Una sombra crece en Esparta Ten cuidado al regresar Mater y yo la detendremos ¿La hallaste? Rigiendo Naxos Típico Que los dioses os protejan Dice bien en no matarlo Vale, ahora sí voy a A romper todo esto This time No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. No me gusta cómo se llama, ¿eh? No me gusta cómo se llama. No me gusta cómo se llama. Este lo tengo casi, en verdad, ¿eh? No me gusta cómo se llama. No quiero... Pero mira por dónde vas. No tendrá sentido. No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Cabrita! ¡Alcito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!